Ay, mi amore, dame despacito Ay, mi amore, te quiero cariñito Ay, mi amore, dame despacito Pregame contra la pared, si, si Ay, mi amore, dame despacito Ay, mi amore, dame despacito Ay, con las otras nada y es nada Yo me voy contigo, pa' Con las otras nada y es nada Contigo sí, contigo sí Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora A tu ahora, a tu ahora Dame, dame, dame de eso Papi, quiero darte un beso O quizá más que eso O quizá más que eso Ay, mi amore, dame despacito Ay, mi amore, te quiero cariñito Ay, mi amore, dame despacito Pregame contra la pared, si, si Ay, mi amore, dame despacito Ay, mi amore, dame despacito Si, si Si, si